Hola chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Bueno, hoy os quería enseñar... fue mi cumpleaños, ¿vale? Y bueno, hay una tienda aquí al lado de mi casa que dije, mira, no voy a dejar pasar la oportunidad porque vi unas rebajas muy buenas, la verdad, y pensé, mira, no dejo pasar la oportunidad, me voy a comprar algo, es mi cumpleaños, lo necesito también, distraerme, etcétera, etcétera. Y nada, me estuve allí una horita, no sé cuánto tiempo, mirando ropa y al final os voy a enseñar lo que compré. Mirad, lo primero que me llamó la atención fue este como abridito, ¿veis? Este abridito con capucha, que es un rosa muy bonito, la verdad, un rosa muy suave, un rosa bebé, es sintético, pero de aquello tan suave, tan suave, que pensé, mira, es un chaquetoncito, pensé, mira, pues me lo voy a quedar, oye. Estaba muy rebajado, muy rebajado, me parece que me costó unos 30 euros, más o menos, y nada, y pensé, pues es monísimo el color, sabéis que el rosa, ¿veis? Lleva capucha, sabéis que el rosa a mí me encanta, pensé, mira, ya lo tienes para este año y para el año que viene, que es lo bueno de comprar en rebajas, que ya te lo quedas, digamos, lo tienes para el año que viene, ¿vale? Aunque este año no lo utilices mucho, pero aún lo voy a utilizar bastante. Bueno, ¿qué más? Luego vi estas, espera, os enseño primero una, luego la otra. Luego vi estas chaquetitas, este que es tipo Anorak, en azul cielo. Yo cuando voy a comprar, lo primero que miro es el color. Si no me gusta el color, no lo compro. Pero si el color me encanta, es lo que me baso, ¿eh? Bueno, pues esta anorak, que no abriga mucho, es para el tiempo que viene ahora, primavera, cortito, con capucha, con capucha, ¿veis? Y el forro lo tiene así, en este estampado, así muy mono. Y pensé, mira, este lo voy a poner muchísimo. Y me costó este, baratísimo, baratísimo, yo creo que fueron 7 euros, creo que fue, ¿eh? Unos 7 euros. Esta tienda es que hace muchísimas rebajas. Luego otro que me gustó, me gustó por el color, lo que decimos, el color. Esta chaqueta tipo bomber, que creo que se le llama, mira, aquí tiene una mancha, o no sé qué es, bueno, ya se lo quitaré. Y bueno, es así como un poco aterciopelada, ¿vale? Las mangas así como de goma, la cinturilla también así como de goma. Pero a mí lo que me gustó fue el color, este color verde, agua, azul, turquesa, no sabes bien, más bien un azul turquesa claro, ¿eh? Y eso es lo que me basé en el color. También me costó 6 euros, una cosa así muy baratísimo, ¿eh? Luego ya vi, a ver, espera, uy, que no llegó. A ver, a ver si llego a cogerlo. Sí, sí, llegó. Luego ya vi esta chaquetita también, que está un poco arrugado, ¿eh? Tipo este verde, verde militar, que en las mangas lleva como un poco de lentejuela, las mangas así doradas, en la goma dorada, la parte de abajo también es así un poco dorado. Y me gustó, me gustó este verde así con la lentejuela dorada. Y pensé, bueno, es larguita, es como sedosa, es así un sedoso. Y pensé, esto te lo puedes poner con cualquier cosa, sienta la mar de bien. Y este verde me gusta, con el cuello así, en dorado y en blanco. Y nada, me parece que me costó también, ¿eh? Unos 7, 8 euros más o menos, ¿eh? No me acuerdo muy bien, pero eso más o menos. Lo más caro es lo del pelo, digamos, ¿eh? Luego esta otra, que también, tipo así estilo militar, pero que lleva estos bordados aquí en la manga, ¿veis? Esta es tipo así más bien gabardina. Esta es de lonita, ¿eh? Como una lonita. Y bueno, aquí lleva, pues, esta, esta, este dibujo en lentejuela, que es como un ave, un pájaro, no sé lo que es. Lleva capucha. En este lado también, lleva el pajarito este, o lo que sea. Y nada, es tipo gabardina. En este verde también militar. Y pensé, bueno, pues esto, esto también es de mucho llevar. De mucho llevar con cualquier cosa. De muchísimo llevar, ¿eh? Y también, me costó baratísima. O sea, digamos que... Pues no sé, ¿veis la manga, que mola? Toda así bordada. En estas flores, en estos colores. No sé lo que me costaría, pero también, ¿eh? Unos 7, 8 euros, quizá una cosa así. Más o menos, más o menos, ¿eh? Porque ahora no tengo la cuenta aquí. Porque estoy hace días que lo compré. No es ahora... Pues mi cumpleaños fue el 7 de febrero, pues, más o menos en esa fecha. ¿Eh? Luego, ¿qué más compré? No, no. Y ya os digo, me puse las botas. Pensé, uh, hacía muchísimo tiempo que no compraba absolutamente nada, de nada, de nada. Os digo, chicas, que hacía muchísimo tiempo. Y dije, mira, pues voy a aprovechar las rebajas, porque esto me sirve para ahora, para la primavera. ¿Vale? Y pensé, voy a aprovechar estas rebajas y ya está. Luego compré este, que me encantó. Este es como especie de chaquetoncito blanco. Es un pañito muy fino, con el cuello así, un poco encuadrado, ¿eh? Eh, con el cinturón aquí. Y es un tipo chaquetoncito, ¿eh? Este tipo de chaquetón tiene buena lavada, que es lo bueno, porque al ser blanco se ensucia bastante, ¿vale? Y siempre queda muy bien, con cualquier cosa que te pongas debajo, negro, blanco mismo, cualquier color, aciertas, ¿vale? Es ligero, pensé, bueno, pues para ahora la primavera, esto quedará bien, quedará a la mar de bien. Y ya digo, es un pañito que abriga, ¿eh? No queráis que no, abriga, ¿eh? Y por último, a ver, y por último lo más grande y gordo. Ahora os lo enseño, esperar que lo coja, porque lo tengo aquí todo encima. Esta es muy mona, ¿eh? Tengo todo encima de lo último que os quiero enseñar. A ver si lo pillo, a ver si lo pillo. ¿Qué pasó? Que como no llevaba dinero el día ese que fui a... A comprar, porque aquello que pasas por la tienda lo ves y dices, uy, qué mono. Pero no llevaba dinero. Lo encargué. Al día siguiente lo fui a buscar. Y me acordaba de que había visto otro chaquetón de pelo también. Y digo, a ver si está, ahora cuando vaya a pagar a ver si está o no, o lo han venido ya. Pero no, estaba. Estaba escondido, me costó encontrarlo, pero estaba. Y es este chaquetón. Larguito es, tipo abrigo largo, con capucha, en un tono beige... Es un tono beige un poco rosado, ¿no? Digamos, no sé cómo decir, muy bien. Es sintético, por supuesto. Y pensé, este es un color que te va bien con todo. Que te va bien con todo. Digo, aprovecha la ocasión ahora. Que... Que bueno, que está muy rebajado, muy rebajado, muy rebajado. Y digo, ostras, pues vale la pena, vale la pena. Y también lo cogí... Porque pensé que era una ocasión buena. Porque vuelvo a repetir... ¡Uy, cómo pesa! Bueno, no es que pese, porque es muy suave. Pero mis brazos están endoloridos ya, ¿eh? Pensé, aprovecha la ocasión. Y entre este y el rosa este... Pues digo, mira, a mí me encanta mucho el pelito, ¿vale? Las cosas de pelo. Me encantan, me gustan muchísimo. Y pensé, aprovecha la ocasión y ya lo tienes. Y ya está. Y bueno, ahora no pienso comprar nada más, ni que sean rebajas, ni que no sean rebajas. Pero bueno, la compra que he hecho me gusta porque... Tiene cosas que las puedo utilizar ahora para la primavera. Y tiene cosas que las puedo utilizar a una hora que hace frío aún, ¿eh? Entonces, bueno, las voy a aprovechar todas muchísimo. Y bueno, ya sabéis que yo luego igual, pues transformo alguna cosa... De las viejas que tenga, las transformo. Sabéis que os enseño muchas cosas que hago yo. Y que se le puede dar un toque diferente, ¿no? A la ropa que tienes vieja o antigua y que ya no te la pones. Le puedes dar un toque diferente. Y bueno, esto, las que somos fashionistas como yo. Ahora se le llama así, fashionistas. Bueno, las que nos encanta la moda y la ropa y todo esto. Pues bueno, pues es nuestro hobby, nuestra forma de divertirnos. De despejar la cabeza. El hacer cosas, el comprar cosas. Y bueno, algo hay que hacer en la vida que te guste siempre y cuando controles el gasto. Siempre hay que tener un control del gasto. Decir, bueno, ¿qué tengo aquí para...? ¿Esto me lo puedo gastar este mes? Pues bueno, pues si encuentro algo que me guste, me lo gasto. Y si no encuentro nada que me guste, pues ahí se queda, ¿eh? Y bueno, pues es lo que hice. Aproveché la ocasión de que era mi cumpleaños, 58 años. Y nada, y pensé, pues ya está. Pues lo hago y se acabó. Y bueno, y estoy contenta, la verdad. Porque ya me he puesto varias de las cosas. Y bueno, que me van a servir y me van a ir bien. Bueno, chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Darme al like, chicas, si os ha gustado, apretar al like. Compartir mis vídeos en las redes sociales. Suscribiros a mi canal. Darle a la campanita. Y os suscribís y le dais a la campanita. Y nada, os quiero muchísimo, chicas. Espero distraeros, animaros con estos vídeos. Daros ideas, que es muy importante, ¿no? Tener siempre alguna ilusión en la vida es súper importante. Pequeña, ¿eh? Pequeña, no grandes cosas. Bueno, si pueden ser grandes, mejor quien pueda, ¿no? Pero pequeñitas cosas siempre dan mucha alegría y mucha ilusión. Bueno, chicas, fundamental no perder la ilusión. Porque como se pierda la ilusión, independe de qué situaciones estés, mal vamos, ¿eh? Bueno, chicas, os mando muchos besos, muchos besos. Darle al like, chicas, y hasta el próximo vídeo. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!